Ya vine de donde antes Apenas vengo llegando Ya llego por quien lloraban Ya me estaban entrañando Aquí estoy en mis terrenos Aquí yo soy el quemando Bónganse truchas, culebras Porque las vengo pisando Brandon Ríos es mi nombre Como el bambas conocido Así suena cuando pego Y hasta se hacen los dormidos Por las buenas soy muy bueno No me busquen de enemigo Aquí les dejo un consejo Que no se metan conmigo A la hora de la pelea Soy astuto y sanguinario Pongo cara de maldito También soy muy despiadado Por eso soy el que manda Por eso soy respetado Soy de sangre mexicana Aunque nací de ese lado Mis padres son de Chihuahua Soy Méxicoamericano Nunca me dejo de nadie Como Zapata desea Prefiero morir peleando Que estar siempre de rodillas Mi familia es lo primero Por mi gente yo respondo Soy humilde y muy sincero Pa' decirlo no me escondo Saludos a Garden City Donde empecé mi carrera También saludos a Texas Donde vi mi luz primera Yo no vine a ver si puedo Si no porque puedo vengo Por eso soy el campeón Eso ya está comprobado Ya me voy, ya me despido Con un grito mexicano Puro papá copa Y puro empa y en producción copa